Vamos a revisar la actualidad internacional, por eso ya está con nosotros Soleada Agüero. ¿Qué tal, Sole? Buenas noches. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Te invito a que revisemos parte de las imágenes que han dejado los incendios que han devastado a la costa oeste de Estados Unidos, porque además el número de víctimas fatales aumentó a 33 desde que se iniciaron estos incendios en agosto. Y atención a las imágenes que estamos observando, porque es parte del fenómeno que se conoce como el tornado de fuego, que cuando se dan ciertas condiciones, el fuego adquiere características como si fuera un remolino, por eso su nombre, tornado de fuego. Hay 100 focos de incendios activos en 12 estados del país, pero se concentran principalmente en los estados de California, Washington y Oregon, mientras que la mayoría de los fallecidos se han producido en el estado de California. Y aún hay decenas de personas que no han podido ser localizadas, y es por eso que los rescatistas temen que en las ruinas de las distintas localidades que han quedado reducidas a cenizas, y a las cuales también les ha sido muy difícil poder acceder, puedan registrarse más víctimas fatales. Mañana va a llegar Donald Trump al estado de California en una visita donde se va a reunir con parte de los equipos rescatistas, con los representantes de los servicios de emergencia, y varias figuras, incluida el alcalde de Los Ángeles, lo han criticado. ¿Y por qué? Porque Donald Trump ha dicho que estos incendios son en gran parte debido a un mal manejo de los bosques, a la gestión forestal, pero los gobernadores de estos tres estados, de Washington, California y Oregon, que son demócratas, lo atribuyen al cambio climático, que es la misma postura que ha tomado el candidato demócrata Joe Biden. Y el alcalde de Los Ángeles dice que lo que se necesita en estos momentos es un liderazgo que no divida, y que la ayuda se entregue sin tomar en cuenta la afiliación partidaria, que es lo que se le está criticando a Donald Trump, de haber minimizado en un comienzo esta crisis porque los gobernadores de los estados más afectados son demócratas. Bueno, claro, la tónica en general, cualquier tema hoy día en Estados Unidos se politiza de inmediato, digamos, estamos en plena campaña presidencial, noviembre está a la vuelta de la esquina, y evidentemente, bueno, cada uno tiene su propia versión, digamos, pero no ayuda en nada a lo que es la emergencia misma. Claro, ya había ocurrido el año 2018 con incendios que fueron, que se concentraron también en el estado de California, que fueron sumamente mortíferos, Donald Trump visitó ese estado, y claro, hubo esta misma discusión entre quienes lo atribuían a la crisis climática, sabiendo que la postura de Donald Trump es más bien escéptica respecto a esa crisis. Así que vamos a seguir con atención cómo se desarrolla esa visita durante el día de mañana, y el tema además de la crisis climática que está comenzando a tomarse más el debate presidencial en Estados Unidos, cuando ya queda, como tú decías, cada vez menos para el 3 de noviembre. Y también está muy álgida, José, la crisis política en Perú, porque ha habido reacciones por parte de una de las principales opositoras al presidente Martín Vizcarra, como lo es Keiko Fujimori, quien se refirió a esta moción de vacancia que presentó parte de la oposición en el Congreso para destituir a Vizcarra, pero qué fue lo que dijo Keiko Fujimori, que no existen elementos suficientes para presentar esta moción de destitución. Ella cree que la destitución del mandatario es una medida extrema que tiene que adoptarse cuando ya se hayan agotado todas las vías, y que en el contexto que está atravesando Perú ahora, que es uno de los países de la región más golpeados por la pandemia, es el primer país del mundo con mayor tasa de mortalidad, con una economía en recesión, cree ella que el Congreso tiene que actuar con prudencia. Recordemos que lo que se había presentado es una moción de vacancia por incapacidad moral, después de que se filtraran unos audios, donde se escucha al presidente Martín Vizcarra en un diálogo con dos de sus asistentes, en donde les dice que mientan sobre la cantidad de veces que Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, visitó el Palacio de Gobierno, y quién es él, un cantante que se adjudicó contratos millonarios con el Ministerio de Cultura, y que ahora tiene al gobierno peruano entre las cuerdas, donde si bien se está discutiendo esta moción, Martín Vizcarra sigue contando con altos niveles de aprobación entre los peruanos. Y bueno, él llegó como un garante de corrupción, ¿te acuerdas? Y después de que renunciara su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, por un escándalo que tiene muchas similitudes con lo que conversábamos recién. Pero vamos a Italia con un nuevo caso de violación, que recuerda a muchos lo que ocurrió en España con el llamado caso La Manada, y aquí hay una denuncia de dos adolescentes británicas de 15 años, que denunciaron haber sido violadas por al menos 8 italianos de entre 19 y 23 años, en una fiesta, en una villa, en Marconia di Pistici, que es cerca de la ciudad de Matera, y según la fiscalía, los agresores se habrían aprovechado del estado de ebriedad de las víctimas para atacarlas sexualmente, y las cámaras de seguridad captaron parte de esas agresiones, lo que permitió capturar a cuatro de los presuntos responsables, otros tres fueron reconocidos por las víctimas, pero se sabe que todos ellos tenían antecedentes penales, y ahora se está buscando a otro sospechoso en un nuevo caso que remese a la opinión pública en ese país y también en el resto del mundo. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Venezuela, el sindicato de trabajadores petroleros señaló que dentro de los próximos 10 días podría agotarse el gas doméstico, porque la producción del gas propano se ha frenado, y claro, creen que podría quedarse sin gas dentro de 10 días. La producción está paralizada en todo el país, y si a principios de año estaba en 20%, hace un mes llegó a 5%, ahora se está trabajando con una reserva, pero eso cubre solo el 10% de la demanda diaria, y es por eso que estiman que dentro de poco, esa distribución a todo el país, que es a través de los balones de gas propano, se va a detener, y de esos balones es que depende el 89% de la población. Y todo eso, sumado además a la falta de energía eléctrica, ha llevado a los venezolanos a retomar algunas viejas técnicas para cocinar, como es el uso de leña, por ejemplo, con todos los riesgos para el medio ambiente, y también para la salud, que algo así implica, ¿no? Tremendo, un país que flota sobre petróleo, que no es capaz de abastecer a sus propios ciudadanos, sino que incluso importarlo, ya hemos visto que buques iraníes han llegado con petróleo refinado, digamos, para poder abastecer a la población. Sí, bueno, y vamos a otro país que también está en crisis, que es Bielorrusia, donde nuevamente este fin de semana, varios habitantes de la capital, en Minsk, se reunieron en una protesta masiva contra el presidente Alexander Lukashenko. 150.000 personas aproximadamente, al menos 150.000 personas se reunieron en la capital, pero también hubo protestas en otros puntos del país, y estamos hablando de la quinta semana de manifestaciones en un movimiento que, como vemos, no ha perdido fuerza desde las cuestionadas elecciones del 9 de agosto, que le valieron a Alexander Lukashenko un sexto mandato, ya lleva 26 años en el poder, en unas elecciones que se dieron bajo muchas denuncias de fraude electoral, y aunque la protesta se desarrolló de manera pacífica, hubo algunos enfrentamientos, porque la policía detuvo al menos 400 manifestantes, en una semana donde además varios líderes opositores han sido detenidos, y mañana debiéramos tener novedades, porque Alexander Lukashenko va a viajar a Rusia para reunirse, ¿con quién? Con Vladimir Putin en la ciudad de Sochi, y va a ser su primer cara a cara desde que comenzaron estas protestas. Lukashenko quiere el apoyo de Vladimir Putin, y Putin al menos en el discurso lo ha respaldado, prometió apoyo militar en caso de necesidad, pero eso todavía no se ha concretado, así que ahí vamos a estar siguiendo los resultados de esa reunión, José Luis. Claro, porque si Bielorrusia cambia de foco, pongamos un ejemplo, sale Lukashenko, entra alguien de la oposición, que hay mucha tentación en la oposición de Lukashenko a lo siguiente, a mirar hacia Europa Occidental, mirar hacia la OTAN, y lo que no quiere Vladimir Putin es tener a la OTAN, ya la tiene en la frontera, pero no quiere tener a Bielorrusia, porque es un patio, digamos, delantero, importante, mirando como el jardín hacia Europa. Claro, aunque aquí el componente geopolítico, a diferencia de Ucrania, por ejemplo, no se da tanto, sino que es una manifestación que más que, un fin, pro-Rusia o pro-Europa, es solo que se vaya Lukashenko, es lo que están pidiendo los manifestantes. Soledad, bueno, un millón de gracias, como sea. Gracias a ti, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias.